Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues, muy gusto de estar aquí en el grupo. Veo el esfuerzo de todos los compañeros, cada uno a su medida. Y es cierto que Manuel, bueno, por lo que acaba de decir, transmite una gran alegría que se le dos contagia. Me he identificado un poco con él porque yo también sentí esa felicidad que él ha transmitido ahora cuando ves el proceso que llevas, que has conseguido, que te endureces y que poco a poco vas cogiendo esa recompensa que es tan satisfactoria y tan buena para tu salud. Y, bueno, yo principalmente siempre digo que, bueno, aquí estamos todos voluntariamente, ¿no? Decidimos un día, por ciertas circunstancias, ponernos en la mano del doctor, que hace una gran labor, indudablemente, y nos marcamos un objetivo. Y creo que ese objetivo es el que hay que ir a por él. Es un objetivo saludable, es un objetivo, vamos, necesario para nuestra salud. No hay cosa más ridícula y más estúpida que invertir dinero en tabaco. Yo, personalmente, tengo una pequeña herida que mi padre no ha sido fumador y siempre que me fumaba me regañaba, siempre que me voy a fumar me regañaba. Ahora el hombre, por desgracia, tiene un deterioro cognitivo que no se puede dar cuenta que yo he dejado de fumar y me gustaría podérselo hacer vivir porque estoy seguro que lo viviría con mucha felicidad. Él siempre me regañaba y me decía, ¿pero qué sacas de eso? ¿Pero qué estás? Y tenía toda la razón. Yo estaba enfermo, no me daba cuenta, quería que era un simple vicio, pero gracias a este tratamiento, a estas terapias me he dado cuenta que sí, que es una enfermedad. Y bueno, pues ahora lamentablemente no puedo transmitirle a mi padre que he conseguido dar ese paso y estar en el sitio que él prefería que estuviera. Y estoy muy contento de estar con ellos. He luchado, por supuesto. He pasado por los procesos que estoy escuchando a los compañeros que constantemente dicen y se acuerdan. Pero luchando y marcándote tu objetivo se consigue. Como bien dice, y lo decimos muy a menudo, como bien dice Mauricio, que si lo ha conseguido, ¿por qué no conseguirlo de más? Y es cierto. Y luego te puedes tomar tu café y ver que no es necesario fumarte un cigarro con el café. Que es que no es necesario. Que crees que el café te va a sentar igual de bien o mejor que luego estar esperando echarte un cigarro. Y es un proceso que se pueda conseguir. Y es un aprendizaje a vivir sin tabaco que merece la pena. Y hay que marcarse el objetivo que uno voluntariamente un día decidió por ciertas circunstancias. Que las circunstancias creo que son muy comunes entre todos. Porque veíamos que el tabaco lo único que nos aportaba era perjuicio. Y creo que es una circunstancia muy común en todos los que estamos aquí. Y bueno, como oigo muchas veces otra circunstancia muy común entre todos los que estamos aquí. Es que hago cualquier esfuerzo en mafixio. Es que voy aquí en mafixio. Pues sí, claro, ¿cómo no te vas a afixiar si le estás metiendo veneno a los pulmones? Es que es lógico, los pulmones no están hechos para eso. Entonces, pues me alegro muchísimo del esfuerzo de los compañeros que están en este camino. Muchísimo. Me dan mucha alegría. Y yo, pues bueno, sigo en mi proceso escuchando, por supuesto, a los que van delante de mí. Que me han ayudado enormemente. Y sigo sus consejos y sigo escuchando. Sigo participando todo lo que puedo en el tratamiento. Y participo aún, vamos, más de lo que quizás me pertenezca. Porque bueno, a veces pues me gustaría escuchar a otros compañeros que no han dado el paso ese de tú a tú. Que no tengan miedo. Que es simplemente, pues, creo que es incluso le va a beneficiar. Es un paso muy importante. Yo también era al principio reacio y todos hemos pasado por ese filtro, de ese temor, de ese miedo. Pero pienso que es muy necesario para todos. Muy bien. Y enhorabuena a todos por vuestro esfuerzo y a seguir en ese camino. Muchas gracias, José Carlos. Y como esto es un proceso de aprendizaje continuo, aunque a ti te parezca que no, y aunque tu padre tenga perdida su conciencia por su enfermedad, no ha perdido todos los órganos de los sentidos. Y tu padre huele. La próxima vez que le veas, dale un abrazo. Que probablemente te huela a no fumador. No te va a decir nada, pero no te va a oler a humo de tabaco. Entonces, es una manera de decírselo y sobre todo que sepas que él lo va a entender. De acuerdo, doctor. Así lo haré. Venga. Gracias.